Hoy, en Desafíos MIM, tenemos uno de los más virales de redes sociales para dilucidar el fenómeno científico detrás de él. ¡Vamos a hacerlo! Arrodíllate en el suelo, pon tus brazos en frente, luego suba una mano a tu espalda, luego la otra y levántate. Te desafío a hacerlo y envíanos tu video a nuestras redes sociales. Y nos vemos la próxima semana para la explicación de por qué sucede esto. ¡Chao, chao!